Gracias por este informe, amigos. Mientras tanto, acá en San Juan, un grupo de bomberos ascendidos de rango el pasado primero de julio se manifestaron frente al tribunal de primera instancia. Nos conectamos con Luis Guardiola, que nos explica cuál es su reclamo. Buenos días, me acompaña Luis Vélez Arroyo, portavoz de estos bomberos ascendidos, un grupo de unos 70 que están aquí en el Centro Judicial de San Juan, porque hay una impugnación de parte del Sindicato de Bomberos contra los ascensos. Cuéntanos un poco, ¿cómo se produjo el proceso de ascenso en este caso? Pues el proceso de ascenso fue uno con examen físico, luego un panel en el cual luego hacen un análisis y entonces nos informan quiénes son los ascendidos. Todos pasamos por el proceso en los cuales solicitamos el ascenso y entonces son estas personas los que finalmente fueron escogidos para ser los supervisores. Entiendo que hay personas que están en el sindicato, que son bomberos, que impugnan entonces esos ascensos. ¿Por qué razón? Ellos impugnan los ascensos porque alegadamente no fue el debido proceso y va en contra de los postulados del convenio colectivo. También tengo que decir que la Unión no lleva los procesos del convenio colectivo bien hechos porque el mismo convenio colectivo indica que es necesario tener supervisores en las estaciones y que ningún bombero puede hacer funciones de supervisor por más de 120 días. Entonces ellos impugnan esos ascensos, ustedes van al departamento del trabajo, se van al departamento del trabajo y a quién defiende el sindicato en este caso? Pues el sindicato solamente está defendiendo estas 35 querellas, que no sabemos si fue que ellos mismos recogieron la firma o fue que esas personas fueron donde ellos. ¿Pero defiende a los querellados, a los querellantes? Solamente a los querellantes, nosotros que fuimos ascendidos no nos defienden, que aquí hay inspectores que fueron ascendidos y son miembros de la Unión y no los están defendiendo. Y eso yo entiendo que es una discrepancia y un doble discurso del señor José N. Tirado. En el tribunal, ahí el planteamiento del sindicato, ustedes habían estado, esto se había trabajado en el departamento del trabajo, ¿por qué llega al tribunal en este caso? Pues Tirado hace un recurso de jurisdicción, porque alegadamente si el proceso sigue dentro del departamento del trabajo, sería ya muy oneroso para las arcas del país el presupuesto del gobierno. Y lamentablemente queremos decir que si eso es así, Tirado debe eliminar las licencias sindicales, que también son onerosas para las arcas del país. Bueno, gracias Luis Vérez Arroyo por estar con nosotros. El proceso continúa en el Centro Judicial de San Juan, así que muy pendientes más adelante a otras intervenciones y nuestra edición de Telenoticias a las 5 de la tarde. Les informaron Joaquín Montemoinho y Luis Guardiola, regresamos ahora al estudio.